Hola, me llamo Alexa. Vamos a mover aplicaciones de la memoria interna a la tarjeta SD. Primero activamos las opciones de desarrollador, si las tienes habilitadas, avanza el vídeo. Los que no, que vayan a ajustes. Acerca del teléfono. Información del software. Sobre número de compilación hay que pulsar 6 veces o hasta que nos salga activadas las opciones o similar. Puede que te pida el pin del teléfono. Seguimos. Vamos a entrar a lo que hemos habilitado. Ya podemos ir a opciones de desarrollador. Tenemos que bajar hasta el final casi, y activar forzar permitir aplicaciones de forma externa. Perfecto. Seguimos. Vamos a buscar la aplicación que queremos mover a la memoria externa o tarjeta SD. Mantenemos pulsado sobre ella para entrar a Info. Almacenamiento. Ahora le damos like al vídeo que se olvida, y luego, cambiar. Ya habéis visto que fácil, ¿verdad? Voy a comprobar si funciona. Sí, almacenamiento externo. ¡Hala! Que tengan un buen día. Muchas gracias por la visita.